La cantante española Zayla Durka reapareció en Instagram días después de dar a conocer que había perdido parte de una de sus dedos. El pasado 10 de agosto, la hija de Rocío Durka le escribió en la red social que no pasaba por los mejores momentos, pues sufrió un accidente que la hizo perder parte de su índice derecho. Comentó que trataba de superar el momento traumático. Hace unas horas reapareció en la red para compartir una fotografía en la que se le ve sonriente y con la mano derecha vendada. Agradeció a quienes estuvieron pendientes de su salud y también por las muestras de cariño. Recuperando mi sonrisa y alegría gracias a vuestro apoyo, añadió. Más noticias en MSN Sala Durka al pierde parte del dedo índice en un accidente. Más noticias en MSN Sala Durka al pierde parte del dedo índice en un accidente.